El asesinato se cometió a las 8 de la noche. Tres sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a la residencia y local de la víctima y tras pedir una orden de comida, le dispararon por reiteradas ocasiones, provocándole la muerte a César Bernaza Quiñones, conocido como el empresario. Ha ingresado tres personas aproximadamente y le impactan con nueve disparos. Una muerte violenta en el lugar, se levanta el cadáver del señor César Bernaza, de 50 años de edad aproximadamente. Los motivos de este asesinato no están claros. La víctima tenía varios antecedentes penales y más de 20 denuncias en la fiscalía. Recuperó su libertad en octubre del 2018. Allí anunció su cambio de vida. Quiero dejar bien en claro de que no me dedico a nada más que a trabajar en mis empresas. Esta persona tenía consta en su historial con siete detenciones por diferentes causas, por asesinato, por extorsión, por asesión ilícita, por robo. Mientras estuvo detenido en el centro de rehabilitación, obtuvo su título de abogado y en la misma residencia donde lo victimaron tenía su consultorio jurídico. Las investigaciones se han iniciado en torno a este hecho de sangre. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 Horas.